Constatando el trabajo del Centro de Seguridad Ciudadana, un centro que fue inaugurado recientemente, hace casi un mes y medio, y que la verdad está funcionando muy bien, así que quería venir a ver cómo está todo, saludar y felicitar al personal que trabaja acá, personal civil y personal policial. Por un lado tenemos el centro de monitoreo, en donde están funcionando 30 cámaras en la ciudad, y en donde hay turnos que controlan esas cámaras de seguridad, en donde son 4 turnos de 6 horas cada uno. Y por otro lado, el sistema de 911, que ha permitido mejorar las respuestas que da la policía ante las denuncias que se hacen por hechos delictivos. La verdad que ha sido un salto cualitativo enorme, al lado de lo que era el 101, porque es un sistema tecnológico, en donde hay un sistema de GPS en cada uno de los móviles, donde hay monitores, en donde podemos visualizar dónde están cada uno de esos móviles, en donde hay más personal recibiendo las denuncias, y automáticamente se traslada eso al personal policial que está en la calle, quien llega inmediatamente. En cuanto al 911, estamos recibiendo cerca de 800 llamadas por día, de las cuales un 30% son con causas justificadas, el restante la verdad que por ahí son bromas, por ahí son llamadas equivocadas. Por eso también pedimos la ayuda de los padres, sobre todo que por ahí los chicos lo agarran como broma esto, y es importante que lo tomemos de forma seria para no ocupar las líneas y poder atender aquellos llamados que realmente tienen una necesidad. Y en cuanto a las cámaras, han permitido muchísimo mejorar y luchar contra la delincuencia en lo que es prevención y también en lo que es aquellos hechos que suceden, no sólo en venta, comercialización de estupefacientes que hemos tenido en la vía pública, sino también en accidentes, o en arrebatos que han podido verse y seguirse a través de las cámaras, y que permiten mejorar muchísimo el trabajo que hace la policía, porque ustedes saben que antes por ahí eran los changos conocedores de la ciudad, en donde llegaban ellos por conocimiento propio, cuando había un hecho delictivo. Esto permite mejorar y la verdad que ahorrar también ese esfuerzo, esos recursos humanos para que lleguen la cantidad de móviles suficientes y con una respuesta más rápida y eficiente.